¿Qué tal? Muy buenas, estamos hoy con don Luis Fernando Salazar, magistrado de la Sala Constitucional. Él es magistrado desde el año 2013 y fue nuevamente nombrado en este cargo como magistrado de la Sala Constitucional el año anterior, en noviembre del 2021, por un periodo de ocho años. Él es uno de los postulantes a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente el lunes se realizará esta elección por parte de Corte Plena. Don Luis Fernando, gracias por atendernos. No, con mucho gusto. Yo he sido siempre una persona ya con una carrera judicial de 33 años, muy cercano no sólo a los medios de comunicación, sino también a las comunidades. Así es que todo lo que es acercar un mensaje al pueblo, a las comunidades y al usuario de la Administración de Justicia, al fin y al cabo a ellos nos debemos. Así es que encantado de estar con ustedes. Gracias, don Luis Fernando. La pregunta inicial es por qué, por qué decide postularse a la presidencia de la Corte. Bueno, al estar en la Sala Constitucional, como usted ya bien lo dijo, un periodo de ocho años, con una carrera de 33 años de carrera judicial, con un liderazgo que me caracteriza y una toma de decisiones enfrentado en una mayor credibilidad para el Poder Judicial, he tomado el reto de enfrentarme, de postular mi nombre y de presentar unas propuestas concretas de acceso, sobre todo a los medios de comunicación, de un cambio rotundo en la forma de comunicar lo que se hace en la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo descongestionar la agenda de la Corte Plena. Los días lunes sesionamos en la mañana, en la tarde y no alcanzamos a ver ni el 20% de lo que se ha agendado para ese día. Me he propuesto en una tarea reducir los aspectos esenciales y aquellos poder seleccionar cuáles son los que debe continuar la Corte Plena conociendo y cuáles puede delegarlos, ya sea al Consejo Superior, al Consejo de la Judicatura y muchos aspectos disciplinarios de nombramientos deben extraerse de la Corte Plena. Yo con ese liderazgo, con ese diálogo, lo que ofrezco es buscar esas soluciones para ver cuál es la mejor forma de que reduciendo los plazos de espera, no sólo de la Corte, sino de los procesos judiciales, logremos por parte del ciudadano una mayor credibilidad a lo que nosotros hacemos a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, del Poder Judicial. Don Luis Fernando, ¿tiene dentro de la Corte, dentro de los 21 magistrados restantes, esa posibilidad de poder lograr lo que usted manifiesta y lo que lleva como parte de su propuesta de trabajo para ser presidente de la Corte? Bueno, me caracteriza un liderazgo y un diálogo permanente. He sido una persona en la carrera judicial que siempre he asumido retos donde me encuentro. A raíz de diálogo y de negociación fui juez coordinador del juzgado de trabajo de Goicochea. Fui también en ese periodo juez coordinador del Tribunal Superior de Trabajo. Y en mi magistratura de estos ocho años tengo un respeto, un liderazgo en las posiciones que he asumido dentro de la Corte Suprema de Justicia y sé que mis 21 compañeros restantes darán el apoyo a todas aquellas políticas que busquen reducir la mora judicial, reducir los tiempos de espera en todos aquellos procesos, sobre todo los que tienen una mayor connotación social como en materia laboral, en materia familia, pensiones alimentarias y sobre todo donde está en juego la libertad de las personas como es en materia penal. Estoy convencido de que con el apoyo de los compañeros y las compañeras magistradas, la Corte tiene que dar un cambio. Tengo la energía, el liderazgo y el conocimiento para dedicar a la ciudadanía, hacer una transformación del poder judicial y hacerlo como una fortaleza dentro de nuestra democracia y nuestra institucionalidad. ¿Qué se le dice precisamente a ese usuario que tanto se queja en Costa Rica por ese retraso judicial, de lo que tanto se ha hablado de la justicia pronta y cumplida, a veces no parece ser ni tan pronta ni tan cumplida? ¿Qué se le dice a ese usuario? Bueno, el usuario tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de resolverle de manera pronta y cumplida. Lo dice nuestra Carta Magna. Pero más allá de lo que dice la Constitución Política, me he propuesto de la mano con los jueces coordinadores de los diferentes despachos judiciales buscar cuáles son esos nudos críticos de la alta morosidad judicial, si eso está en los señalamientos para juicio o para debate, si hay un cúmulo de asuntos esperando fallo, si hay excepciones previas, si hay asuntos archivados esperando prueba. De esa forma y de común acuerdo con los despachos judiciales, encontrando cuáles son esos nudos críticos o como decía uno en la judicatura, esos cuellos de botella que están afectando a que el usuario no tenga una sentencia como se lo merece en plazos más razonables. Creo que ese debe ser y es el norte que llevo yo para poder lograr una mejor credibilidad del usuario y sobre todo que sepa que se hace a lo interno de la Corte Suprema de Justicia para reducir los tiempos de espera. Coincido, ese es el tema fundamental y hacia eso va encaminada mi labor hacia la presidencia de la Corte. ¿Cuál sería su papel como presidente de la Corte en cuanto a la independencia judicial y la independencia de poderes que tanto se ha mencionado? Bueno, mucho diálogo, diálogo permanente. Yo fui formado en Derecho del Trabajo, con lo cual siempre he tenido diálogo con los usuarios, diálogo con los sindicatos, diálogos con los patronos, diálogo con las cámaras y diálogos también con quienes ejercen la presidencia de los supremos poderes. Creo que fortalecemos la democracia en el tanto haya una coordinación permanente, no solo a lo interno del poder judicial, sino también a lo externo para lograr, primero, fortalecer nuestra democracia y segundo, que en la conversación logremos las reformas que son necesarias, sobre todo en este caso particular, que haya que hacer para que el poder judicial pueda no solo reducir las listas de espera de los procesos judiciales, sino también las transformaciones legales que se requieran para que la Corte sea más célebre, más eficiente, más eficaz. Con los trabajadores, ¿cuál va a ser ese trabajo que se podría hacer con el funcionario judicial? He sido muy cercano porque soy de la casa, soy un juez de carrera, cercano a los trabajadores también, he sido parte del Consejo de la Judicatura antes de ser magistrado, estuve en el juzgado, fui letrado de una sala de casación, estamos con unos problemas económicos a raíz del presupuesto, tenemos que lidiar con lo que tenemos, pero creo que al funcionario judicial hay que rescatarle la mística y esa mística se logra con diálogo permanente, cuáles son las necesidades que tiene, no solo el usuario en requerir una sentencia más rápido, sino cuáles son las necesidades de nuestro usuario y además de nuestros empleados judiciales, que son los que al fin y al cabo se debe la institución, para que podamos con ellos de común acuerdo reducir esos plazos y con las necesidades económicas o las limitaciones que podamos tener reducir esos plazos de espera. Creo que el funcionariado judicial en general es consciente de nuestras limitaciones económicas, pero con ello tenemos que devolverle al usuario esa credibilidad. El empleado judicial es consciente que lo tenemos que hacer y creo y estoy convencido de que todos en el poder judicial hacemos un trabajo con mística, con esfuerzo, con sacrificio y dos cosas, hay que reducir esos tiempos de espera, pero además saber comunicar. Creo que desde un departamento fuerte de la presidencia con comunicación hay que transparentar más lo que hacemos, transparentar lo que se hace en corte plena y comunicar los acuerdos que se logren. De esa forma podemos buscar y reducir esa percepción negativa que se puede tener del poder judicial. Don Luis Fernando, de ser usted electo asumiría el cargo con un retraso importantísimo en cuanto a uno de los órganos importantes del poder judicial, el Ministerio Público. Sin fiscal general más de un año, ¿cuál sería su propuesta en torno a esto? Entendiendo que se están resolviendo algunos asuntos, pero ¿cómo el país está sin fiscal general más de un año? Bueno, yo he sido muy crítico también de los pasos que se han venido dando para sustituir a la anterior fiscal general de la República. Hay una serie de recursos, de instancias y de procesos que han impedido que llegue por fin una terna a la Corte Suprema de Justicia, pero no veo que haya una excusa para que no pase del mes de septiembre el nombramiento del nuevo fiscal general de la República. Y digo nuevo fiscal general de la República porque los concursantes que quedaron y que están en la lista para poder ser electos, todos son hombres. Entonces, esa va a ser la función que tiene que llevar a cabo la Corte. De ser electo presidente abogaré por una votación pública para la elección de fiscal general de la República y para que no pase del mes de septiembre, una vez superados los obstáculos, los recursos que actualmente existen y que no se ha podido hacer la terna. Pero le daré prioridad a ese tema como aquellos otros nombramientos de jefes departamentales que aún hoy están sin un nombramiento en propiedad. Igualmente la judicatura de aquellos nombramientos que estén pendientes, agilizar los nombramientos que sean de corte plena y devolverle y robustecer al Consejo de la Judicatura con aquellos otros nombramientos que la Corte pueda descongestionar y así agilizar el trabajo nuestro. Por último, don Fernando, se ha cuestionado el presupuesto del Poder Judicial. ¿Cuál sería su propuesta sobre esto? Bueno, creo con el presupuesto que tenemos es con el que hay que lidiar. Yo no creo que en el Poder Judicial se destinen o se haga fiesta con los recursos. Se hace con lo que se tiene. Sí hay que conversar y buscar un diálogo permanente con las jefaturas del Poder Judicial, tanto en el Ministerio Público como en el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, la Escuela Judicial. Todos desde un solo departamento estamos convencidos de que con el presupuesto hay que hacer una redistribución de aquellas partidas para lograr nuestro fin esencial. ¿Cuál es? Devolver una sentencia en el mayor plazo posible. O sea, en el sentido de, con los recursos que tenemos, hacer una reducción de la mora judicial para que el usuario quede convencido y sobre todo que sepa que los recursos se van a utilizar para que sus asuntos sean resueltos con mayor celeridad. Gracias, don Fernando. Con mucho gusto. Don Fernando Salazar, magistrado de la Sala Constitucional, uno de los postulantes a llegar a la presidencia de la Corte el próximo lunes y con quien conversamos sobre sus propuestas de ser electo como presidente de la Corte.